Bueno parceros, bienvenidos a De Pesca Vamos, aquí con John Cajaro, no sé si se acuerdan de él en unas escenas y con nuestro amigo, ¿qué amigo? Alejandro Gómez Alejandro Gómez Entonces parceros, en este momento estamos en Paz de Ariporo, intentando buscar un buen sitio de pesca que nos va a llevar nuestro amigo Alejandro que él dice que conoce un lugar bueno para pescar, así que vamos a hacer lo posible por hacerles un buen buen video, ¿sí o no John? Sí, nuevamente por acá con el amigo él Contento ¿no Johncito? Contento, contento de tenerle por acá otra vez en nuestro lugar En nuestra tierra por acá, parceros, él viene del Perú, viene del Perú, se enamoró de Colombia, se quedó en Colombia y se enamoró de la pesca aquí en esta región y por eso él me invita tanto acá Entonces parceros, bienvenidos y sin más Gracias por ver el video Bueno parceros, ya estamos listos para la zona de pesca en estos transportes comiendo manguito Parecemos, parecemos los chinos de los mandados, ¿sí o no? Ahí llevamos nuestras cañas de pescar Y disfrutando de este bonito lugar, parceros, muy muy bacano Vean, nuestro caballito Con un joven mango Vamos a ver Ahí va yo, un cajaro, pariente Contento Vean, parceros, en esta época de invierno Es muy común ver las arroceras Las arroceras en los llanos orientales Y en gran parte del país donde se siembra el arroz Y aquí es donde los tractores pasan Para hacer lo que es la fumigación Y pues su respectivo mantenimiento a todo lo que es la cosecha Entonces vean, parceros, al finalizar esta arrocera Por allá al fondo, donde se miran esos arbolitos Queda nuestro caño donde vamos a ir a pescar Así que esto continúa, parceros, y pendientes Vean, allá va John Punteando la vaina, pariente Hace mucho tiempo no montaba caballo Vamos a ver cómo nos va De pronto ahorita les muestro algún porrazo Vean, vean que estoy en la página tragando, mano Bueno, parceros, vean Hemos llegado hasta nuestro sitio de pesca Uy, ese Ay, que hay ahí un pescadote, ¿qué es? ¿Un chiguiru? ¿Era un chiguiru? ¿O era un pescado? Uy, joder, madre, ¿sí lo vieron? Bueno, eso era como un ambagre, mano Bueno, vamos a ver dónde nos metemos para pescar, parceros Uy, parceros, vean, acabamos de llegar Y miren, 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 miren Lo que yo acabé de atrapar, buena Estábamos sacando carnavita y le dijimos Uy, mucho carigote, buena, buena, buena Está muy bueno, miren, Jon hasta ahora está armando Y dijo que fue el primero que llegó Vean este bonito por remantequito, mano Vamos a ver, vamos a seguir pescando, parceros Esto está bueno, 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 bueno Bueno, ahí tenemos a Edison Ahora se enredó Creo que se enredó, pero viene Se enredó, pero ahí viene Ahí viene Uy, uy, uy Uy, qué hermoso Uy, mucha sardinatota, vean ese Es muy hermoso Muy bonito ese pez, parceros Y ese que vinimos a pasear, ¿no, Jon? Y vean, resultamos pescando, parceros Vean Muy bonito esa sardinata Esta es para carnada, ahorita Que de pronto ponemos un bagre Claro Vamos a ver Bien Bueno, parceros, vean Aquí continuamos con Jon Aquí compartimos un pedacito de carne Que hemos comprado Asada Y por allí abajo gritó nuestro parcero Que ya venía por allí Que parece que atrapó un pez Vamos a ver qué trae Uy, no sea, hijo de madre Yo nunca había visto un icuro ese Ah, sí, sí, sí Es un icuro real Mire, parceros Los icuros de este cañito, vean Vean este cañito como es Vean los icuros que salen, vean Mucha palanca, nicuro, sí o no Miren ese nicurote, mano Vean eso El propio nicuro real, sí o no Ese bicho tiene estos cachos durísimos, mano ¿Con qué lo ves? ¿Con la guarupaya? Ojo que tiene unos cachos igual que el otro, oye Muy bacano ese pescado Este está grandísimo Claro, ese bicho tiene como qué Como unas dos libras Un kilo Sí, tiene como dos libras, vean Una especie muy bonita, parceros Nicuro real, vean Este es el propio nicuro de los nicuros Muy bacano ese nicuro Bien, bien ¿Le quemó la mano? No Te dijo no Cuando le jaló, dijo Vale Uy, parceros, vean Aquí me llamó el parcerito que ha cogido algo ¿Qué ha cogido? ¿Qué ha cogido? ¿Una palometa? Uy ¿Qué es eso? ¿Un caribe? Uy, mucho caribote, mano Pero pensé que era que Yo pensé que era una palometa, mano ¿Verdad? Pero la vamos un poquito A ver Vea ese caribe blanco, 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 mano Mucho caribote, mano Buenas, parceros Bien Bien Cuidado Ay, mucha palanca Qué delicioso, ¿no? Como que el salado de John Porque vea, se desapareció Y así estamos cogiendo pescado ¿Cómo la ven, parceros? Como que es el bulte de sal Sí, sí, cierto que sí Yo también ya me di cuenta de eso Mírelo Allá viene Se hace el huevón Allá viene Filas, filas allí Bueno, parceros Vamos a seguir Vamos a seguir Está bueno, vea Nos metimos en este pedazo De selva, vea Muy buena la vaina Ah, parceros Vea eso Ah, esa es una barbilla Sí Y tanto que decíamos Que John era el salado ¿Cierto, John? Ahí está la prueba Entonces, ¿quién es el salado? Miren, parece que le comió algo la cola Ay, sí La mitad de la cola Se la comió un pescado Está bueno ¿Cierto que el salado Parece que es otro? El salado es otro Mmm Muy lindo, ¿no? Bueno, voy a ver Qué me saco, parceros Porque de verdad Sí estamos salados, ¿verdad? Acá no ¿Puedo coger algo? Uy, ¿qué es, parcero? ¿Una barbilla o unicuro? Uy, sí Unicuro, vea Los mismos Hay harto de unicuro real, vea Pero ese está pequeño O sea, está normal Es que el que cogimos Ahorita sí estaba Una bestia, ¿sí o no? Estaba bien alimentado Mmm Ahí hacemos la otra pesquita Vamos a ver Cómo nos sigue yendo Bueno, parceros Vea Ya siendo las cinco y media De la tarde Decidimos ya irnos Porque siempre Las arroceras son un poco Peligrosas, parceros En las noches Entonces nos toca salir Algo temprano Ahí estamos con el vaquero John Cajaro Sí o no Y el hombre El hombre pescador Fue el que hizo La pafadena de pesca Entonces bueno Aquí ya nos vamos a rejerar Y nos vamos, parientes Y nos vamos, parientes Bien Perfecto Gracias.